¿Cuál es la agenda minera global? ¿Cómo promovemos, aceleramos el portafolio de proyectos mineros? ¿Cómo logramos insertar estos proyectos mineros en el plan de desarrollo del territorio? Y creo que eso es lo destacable de este evento. Claro, yo creo que lo primero que hay que destacar es la presencia en la inauguración de la señora Presidenta de la República, luego la presencia del Ministro de Energía y Minas, y obviamente destacar la presencia del premio Nobel, el señor Paul Romer, del año 2018 en Economía, y también la presencia el día de hoy en la mañana del Presidente de Central de la Raza.